Jimmy Estrella Un saludo sencillamente para él Hasta el cielo, que Dios lo tenga en su santa gloria Se llama, se titula Sentimiento Ambulano, una canción que nos compartió Él mismo y vamos a trabajar Para todos ustedes Con tu grupo Como Jimmy Estrella Una reunita para Jimmy Estrella Hasta el cielo, donde quiera que se encuentre Esto es para ti Jimmy Estrella Hasta el cielo Que Dios se bendiga y te cuide Jimmy Y algún día Nos volveremos a ver Vamos a ver Baila en la cumbia perrana Juanito Live Hagamos historia Hagamos historia De la cumbia perrana De la cumbia perrana Chile La tremenda La tremenda Mari Tremenda Susi El tremendo Gumbias El tremendo Gaison Tremendo Gaison Tremendo Gaison De Patazos Sonido Super Rookie Soy Néstor Oche En el cielo En el cielo Falta una estrella En el jardín La rosa Para Soledad Y dale La cordial bienvenida A la relación más famosa La pelusmanía Sonido pelusa Sonido calibre Sonido 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 La etoso La etoso El chamaco Tauros Sonido Pinky Yaisito El Tiquito Con las chicas tóxicas Y Anemador De Quinta Traviosa Kimberly Irma Dali Carla El Luzmanía Chicas tóxicas Oquimadrasa Super Rookie Sonito Super Rookie A mandar mis saludos chiquis Contigo Super Rookie Para Carlitos Hoy Para Django Vlog Para esta noche para El Calva, Trivi, Deser Todos Xochis Danzaban presente Bainando la cumbia perrana Super Rookie Los que madrazo de madrazo Sonido Super Rookie Así suena Sentimiento Poblano Sentimiento Poblano Jimmy Estrella Hasta el cielo Bainando la cumbia perrana Hoy para los elegidos De César Juárez Ven quien soy yo, soy Para Kio Torres Que representa Para Araceli El Franscar Esa mayor La chula Fanta suática Para el banco Tony Margarito De Héctor Héctor TV Es el Chucky Bueno Fantasma Para mi amor La tremenda Susy Moreno Siempre contigo Super Rookie Júmel de madrazo De madrazo Que se escuche Júmel de madrazo En la cumbia perrana Sonido Super Rookie Desde la URTE de Hierro New York Juan Inclay Tamba Manía Jorge Rumba Jorge Rumba Hagamos historia Jorge Rumba En la Nave Nincana Sonido Super Rookie Jorge Rumba Ese es el sentimiento poblano Barrio Soledad TV Presente Llegaron esta noche Barrio Soledad TV Presente El bonito baile Bronzo Mayor El bonito baile Bronzo Mayor Vídeo Soledad TV Presente Sonido El Beco Sonido Carlitos de la web Contigo Super Rookie Gustavo Torres Vídeo Soledad TV Presente Super Rookie Baila la cumbia perrona Sonido Super Rookie Sentimiento Sentimiento Poblando Así suena Para Jimmy Estrella hasta el cielo Jimmy Jimmy Estrella Jimmy Estrella Jimmy Estrella Damas y Caballeros Vamos a mover